Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Durante unos 50 años, los judíos estuvieron exiliados en Babilonia y ahora Ciro, el rey de Persia, vencedor de los antiguos opresores, permite que los judíos libremente puedan regresar a la tierra de sus padres. Es tiempo de alegría, de comprender que las promesas de Dios se cumplen, de agradecer que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Nos cuesta ver esto cuando estamos en el exilio, pero al ver por lo que pasó este pueblo y la liberación de Dios le ha otorgado, vivamos con esperanza nuestros exilios cotidianos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Que bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Que bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, no olvidemos que estamos rezando también por nuestros jóvenes en este mes de septiembre. Pidamos por ellos. También rezamos y pedimos la poderosa intercesión de San Miguel Arcángel. Señor, ten piedad de nosotros. 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 amor a ti y al prójimo. Concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Cambia Señor, nuestra suerte como los torrentes de Negev Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones Grandes cosas hizo el Señor por nosotros El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama Sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día Ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado Presten atención y oigan bien Porque al que tiene se le dará Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, hoy el Evangelio entonces Nos está como siempre Invitando a ser buenos receptores Receptores, escuchar Saber que es lo que el Señor nos está pidiendo Y al mismo tiempo también anfitriones De quienes se acercan a nuestra vida Se acercan a la iglesia Se acercan o quieren hacer un nuevo camino ¿Quiere decir qué? Y antes de entonces Ya es sacana Opea Por eso te dice No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente O para ponerla debajo de la cama Sino que se la coloca sobre un candelero Porque quiere decir que nosotros tenemos que ser los primeros En encender esa luz Opea coña de ella mojera lleva testimonio de vida Opea coña de ella es y la verdad que somos ejemplo para los demás Si nosotros tenemos entonces la luz de Cristo Si nosotros ponemos en práctica eso que recibimos en el bautismo Que te mando Bautismo mañana te dan Este bella pura Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar O sea, yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo ¿Verdad? Y entonces quiere decir queridos amigos Que cuando el Señor te está recordando de esta lámpara Nos está recordando que nosotros Esa gracia, esa iluminación de Dios La tenemos que poner como dice aquí La tenemos que poner arriba Se coloca sobre un candelero Para que los que entren vean la luz Colocar sobre el candelero significa eso Para que los que entran, entren vean la luz Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día Ni nada secreto que no deba ser conocido Es decir, nuestra propia vida entonces queridos hermanos Siempre va a ser un testimonio para los demás En la medida en que nosotros nos esforzamos Luchamos, procuramos Eso es lo que nosotros después regalamos ¿Entendido? A ver, hay bonaína ¿Por qué? Y porque nosotros queridos amigos Estamos dando lo que nosotros tenemos Estamos dando lo que nosotros somos Esa luz que recibiste en tu bautismo Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Entonces, no hay nada oculto que no se descubra algún día El cristiano Esa gracia que Dios nos ha dado Ya desde nuestro bautismo ciertamente Pero recordemos que nuestro bautismo es un comenzar Es un inicio Es un proceso de vida cristiana De una manera bien concreta Presten atención y oigan bien Porque al que tiene se le dará Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener Entonces, va a irse al que Mucho go cree, ¿verdad? No, yo creo tener La creo tener El bautismo, por ejemplo Se le quitará hasta lo que cree tener ¿Por qué? ¿Qué quiere decir se le quitará? Y se le quitará algo que quiere decir que De, heréramos, guau, la cristiano De, na, es cristiano O sea, se te quitó Pero no hace falta que yo me vaya y te quite No sé cómo decir O te borre del libro, no sé dónde No, no hace falta Dente, ma, vengo, la eres esa, cajina Se te quitará O sea, el Señor dice Pero este, 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 ¿qué es? Este estuvo jugando, estuvo macaneando O sea, ¿entendió o no entendió Lo que significó su bautismo? Se comprometió o no se comprometió Con ese bautismo Bautizar Que quiere decir sumergirse Eñapumí Neneoana, ¿verdad? De Cristo De sus valores De sus principios, ¿verdad? Entonces, es claro Al que tiene Se le dará más incluso ¿Por qué, queridos amigos? Porque ahí está, ¿viste? Este es el desarrollo Lo que nosotros después le llamaremos La vida de santidad Cuanto más Hermanos Cuando hoy El Evangelio de Lucas Nos está diciendo Ahora, por una parte Iluminar Ser testigos Testimonios Pero también recordemos Que al que tiene Se le dará más Porque quiere decir Y siempre hace crecer más Cuanto más vos conoces Entre comillas Tu negocio Producís más Pero cuanto menos Entonces Te vas a la bancarrota Lo único que tienes que hacer Es cerrar Cerrar Llavear Y el último Que apague la luz En la vida cristiana Bueno, queridos hermanos Todo lo que nos propone Aquí hoy En el Evangelio Que así sea Que así sea Queridos amigos Presentemos ante el Señor Nuestras oraciones Y súplicas A cada intención Respondemos Señor Que tu amor Nos renueve Señor Que tu amor Nos renueve Por nuestra iglesia Para que manifieste En todos los momentos De la historia El gran poder de Dios Ante los hombres Oremos al Señor Señor Que tu amor Nos renueve Por el Papa Los obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y laicos Para que estén libres De intereses personales Y expresen Su solidaridad Con los más pobres Oremos al Señor Señor Que tu amor Nos renueve Por nuestros enfermos Para que reciban Una atención adecuada Y sean socorridos Por las personas De buen corazón Oremos al Señor Señor Que tu amor Nos renueve Por todos nosotros Para que percibamos Los signos De los tiempos Y seamos samaritanos Ante el dolor Del hermano Oremos al Señor Señor Que tu amor Nos renueve Padre de bondad Escucha todas Estas oraciones Y súplicas Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Es tu que te doy Espino y pan Señor Es tu que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Oración Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por medio De tu amado Hijo Eres el creador Del género humano Y también el autor Bondadoso De nueva creación Por eso Con razón Te sirven Todas las criaturas Con justicia Te alaban Todos los redimidos Y unánimes Te bendicen Tus santos Con ellos También nosotros A una sola voz Cantamos La gloria Gozosa Diciendo Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu Gloria Gozana En el cielo Gozana En las alturas Bendito Es el que Viene El nombre Del Señor Gozana En el cielo Gozana En las alturas Bendito Es el que Viene En el nombre Del Señor Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Queridos hermanos Con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Siempre por tu Gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda Perturbación Mientras seguimos Esperando La segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos de vuestra paz Danos tu paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor 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 No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Pasión de Cristo Comportame Oh buen Jesús Escúchame Dentro de tus llatas Escóndeme Escóndeme Oración final Te pedimos Padre Que acompañes siempre Con tu auxilio A los que alimentas Con tus sacramentos Para que en estos misterios Recibamos los frutos De la redención Y la conversión De nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Nos dirigimos A nuestra Madre Que es siempre Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan Un hermoso día Dios les bendiga A todos Maravillas Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo Pues tal vez Mi pequeñez Se detuvieron sus ojos El que es santo y poderoso Hoy aguarda por mi sí Mi alma canta de gozo Maravillas hizo en mí Maravillas hizo en mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.